Felipe Mena del colectivo de organizaciones populares en esta ciudad de San Francisco de Macorís anunció asamblea de carácter nacional para determinar los pasos a seguir en el plan de lucha por múltiples reivindicaciones. Bueno, a partir del movimiento huelgario que sostuvimos el 29 del mes pasado, nosotros establecimos que íbamos a comenzar un proceso de profundización en la lucha para seguir demandando el pliego reivindicativo que fue sustentado durante el paro y otras demandas que nosotros entendamos que son de carácter prioritario. En ese sentido, ya tú estás viendo, tenemos un pleno aquí en el sector espínola del colectivo de organizaciones sociales y populares porque nosotros estamos abocados a la realización de una asamblea de carácter regional el domingo 18 con el objetivo de afinar lo que sería la posición del colectivo de organizaciones sociales y populares y de la coordinación del CIBAO. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.